Vean, hay una historia que cuenta el Ramayana, todos deben estudiar el Ramayana, porque el Ramayana es la vida del hombre. Cómo transformar una roca en néctar de los dioses, una roca fría, insensible, en algo sutil, profundo, amoroso. Y la vida del Ramayana es la vida tuya. La vida está llena de un capítulo diferente de Ramayana. La vida es una guía para vivir. Y si tienes una guía ahí de todo el cuento, de todo lo que ocurre, es como tener los resultados en un problemario de matemática que están al final. Lo que tienes es que ir y ver los resultados, y ver el procedimiento, cómo llegar a resolver el problema. La luz de Dios es lo único que resuelve el problema. Bhakti, devoción, no hay problema. Entonces, vean, había un rey llamado Arishchandra. Arishchandra es un antepasado también de Rama, así como el rey Pretun. Él desciende de toda esa linaje. Y estos reyes del pasado eran famosos por su santidad, por su amor infinito. Solo así podían llegar a ser reyes. Tenían que ser santos para ser reyes. Así era en el pasado. Y eran puestos a prueba. Así como todos y cada uno de ustedes son reyes que gobiernan en el palacio, en el templo del Señor, que es este cuerpo divino. Y van a ser puestos a prueba. Vean, Arishchandra, su rey no era próspero. Hasta los mendigos recibían oro de su mano. No había pobreza, por eso, en el lado. Sería un mendigo, él lo hacía rico. Entonces, un día Arishchandra tuvo un sueño. Sueñó que Gurú Biswamitra había llegado al rey Lula. Y cuando un gurú llega, golpea a un gurú, siempre el hombre da una ofrenda de alimento, de dinero. Si da un regalo, también da algo de dinero. Es como honrando a la madre Lakshmi siempre. No solo el regalo, sino también algo de dinero. Para cerrar esa ceremonia, le da en absoluta abundancia. Entonces, Arishchandra le dijo a Biswamitra, mi Señor, pide lo que quieras. Entonces, en el sueño, Biswamitra le dijo, yo quiero tu reino. Le estaba pidiendo todo. Y Arishchandra le dijo, yo quiero tu reino. Toma, mi Señor, todo mi reino es tuyo. Era su gurú. El que puede abrir las puertas del cielo para el que quiera un reino, si las puertas están cerradas. Toma, Señor. Y despertó. Y... ese día, al atardecer, llegó a su reino, Biswamitra. Él le hizo y le dijo, vengo por lo que me ofreste. No hay sueño. No hay vigilia. Todo es un mismo cuento. Ustedes no pueden ser santos en un sueño y en la vida real y en la vida real ser unos demonios. Ni lo contrario tampoco. En los sueños vamos a ser lo que somos y en la vida vigilia también. Entonces, Arishchandra no lo pensó dos veces. Toma, mi Señor, aquí está mi reino. le entregó todo. Pero tenía que hacer una ofrenda de dinero y Biswamitra se lo recordó. Pero no tenía nada. Se lo había entregado todo. Entonces, él habló con su mujer. Su mujer rebota también. Se ofreció como esclava en un mercado para reunir la dote que había que dar que tenía que ser en algo representativa. representativa equivalente a lo que se estaba dando. Y Harishchandra no crean que eso no le causó dolor. Pero su conciencia del juego divino era superior. y entonces él se fue a un crematorio a un lugar donde le ofrecieron un trabajo. El trabajo era quemar a los muertos. Es un trabajo considerado de una densidad muy baja. todo el que está mi gurú siempre nos decía ni siquiera vayan a un cementerio nunca. Porque si ustedes van a un cementerio se van a encontrar con muchos espíritus y ustedes pueden luchar contra uno pero no contra mil huyan de esos lugares. Igual allá donde estábamos en la Kumaka mi trabajo no es transformar a mil demonios no mi trabajo es luchar contra ellos pero no podemos luchar contra mil demonios porque si no vamos a ser presa del mal y para ser un guerrero espiritual hay que saber luchar y hasta donde alcanza tus fuerzas para poder seguir mantener y sostener la vida para poder seguir haciendo algo bueno entonces Arisandra empezó a trabajar ahí en ese lugar arriesgando su vida solo por conseguir algo de dinero para poder darle a su gurú ya nada le importaba ni su propia vida entonces de esa manera pasó el tiempo un día la madre estaba trabajando de esclava y tenía un hijo un niño que se llamaba Rojitas y fue mordido por una serpiente mientras su madre lavaba la ropa y murió la madre la madre llevó al niño al crematorio y no tenía con qué pagar lo que había que pagar para cremarlo cuando llegó allá se encontró con Arisandra delgado por no comer para guardar dinero en ayuno con perro para guardar dinero para su dote que tenía que dar para su gurú irreconocible una barba y su cabello largo y él la vio y la reconoció ella no lo reconoció a él y entonces ocurrió que la mujer le dice no tengo con qué pagar para cremar a mi hijo y él no podía faltar a las reglas establecidas de ese lugar porque era un hombre correcto el camino del Dharma no siempre es lo que nosotros sentimos a veces va más allá de lo que dicta el corazón y él le dijo no puedo cremarlo si tú no das el dinero entonces ella tenía un sari que es su tela que cubre azúcar y se lo iba a quitar para entregárselo y se iba a quedar desnuda en ese mismo momento el gurú visual y tra apareció delante de ellos y le dijo Harichandra en verdad pues es un hombre que sigue el camino del Dharma juntando sus manos su gurú inclino su corazón ante el amor y la verdad de aquel hombre y el niño que estaba en el suelo le dio una patadita y le dijo levántate Rójita y Rójita se levantó y le dijo Harichandra toma tu reino tu amor vale más que todo el dinero del mundo tu amor es la riqueza más grande que he podido tener OM OM OM